Amigos que siguen a la página de Nueve Suertes, comenten en este video, escriban lo que quieran saber de mí, lo que quieran que les pueda compartir y los mensajes con más auge son los que se tomarán en cuenta. El entrenamiento es la base del éxito, entrenen mucho, que se preparen, que siempre traten de ser el mejor. José Andrés Aceves Aceves, siete veces campeón nacional del charro completo, ven el aplauso y señor director, otra diana. La cuestión de los piales fue algo que me marcó mi vida porque siempre, yo creo que como todos los niños o la mayoría de la gente que sigue la charrería, me encantaban los piales de niño, siempre mi ídolo fue mi padrino Juan Soltero que era el pialador en turno en tres cuadrillas, yo creo que gran parte de lo que soy se lo debo a él, me ayudó muchísimo también, al principio mi señor padre fue el que me enseñó a lo que son los piales, a amarrar, a tirar, a darme cuenta de lo que tenía que hacer, después vas perfeccionando tu estilo, tu tiro, mi padrino Juan me ayudó muchísimo, pues prácticamente todo se lo aprendí a él, una persona que a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero me ayudó bastante es el señor Enrique Ramírez, el astro Enrique Ramírez, cuando yo era joven estuve en el equipo de tres potrillos C y en el mismo equipo estaba Enrique Ramírez, hijo, charregábamos juntos, él era el pialador, yo me ganeaba a pie, él me ganeaba a caballo, entonces pues cuando veníamos a entrenar pues yo me ponía a veces ahí a tirar piales junto con él y Enrique me ayudó mucho, la verdad que me enseñó muchas cosas, muchos tips muy buenos y ahora sí que siempre voy a estar agradecido con todas las personas que me han ayudado, en especial pues con mi papá, con mi padrino Juan y con Enrique Ramírez que creo yo que fueron clave en mi vida, fíjate yo por ahí en el 2013 que fue cuando yo ya quedo campeón de charro completo, hasta el 2012, 2012-2013 yo ya pialaba más o menos, ya me defendía, en el transcurso del 2013, nos da la noticia de mi padrino Juan que a lo mejor se salía de tres potrillos, mi papá me comenta, oye, ¿cómo ves, se va a salir tu padrino? Y yo dije, ay Dios, me dice, ¿crees poder con el paquete? ¿crees poder pialar tú o conseguimos otro pialador? Le dije, no, dame la oportunidad, sí me animo, sí me animo. Eso fue a medio año, ya casi llegando al Nacional, me dice, oye, ¿sabes qué? Tu padrino no se va a salir, se va a quedar en potrillos, pero te va a dejar pialar las charras amistosas. Dije, ah, no, pues de lujo, sirve que me voy haciendo más, ¿verdad? Cuestiones de la vida, mi padrino toma la decisión en el Nacional de partir de charros de tres potrillos, de irse del equipo, la verdad que fue algo pues muy feo, porque pues fueron doce años con él, doce años que duró él en tres potrillos, doce años charreando juntos, este, pues casi prácticamente vivíamos juntos, este, y la verdad que fue algo, una, una noticia que nos cayó muy de sorpresa, ya que pues había decidido que sí, que no, y bueno, al final lo decidió, este, pues ya en el Nacional ya me dijo, ya no hay de otra, te tocó a ti, y así fue como empecé yo de pialador en tres potrillos, sin, no, así que sin esperarlo, este, y gracias a Dios pude, pues no te puedo decir que tapar el paquete, porque el hueco que deja mi padrino Juan en, yo creo que no lo tapa casi nadie, creo yo que mi padrino Juan está entre los mejores tres pialadores que, que tiene México y, y la verdad que era un paquete muy, muy difícil, este, el, el ser pialador de tres potrillos, ya que pues imagínate toda la gente decía tres potrillos y pues imaginaban Juan Soltero y Nito Aceves, era, era el ir a ver a tres potrillos, pues ir a ver a ellos dos, entonces, pues la verdad que fue algo difícil, fue, este, un proceso que tuve que trabajar mucho, que tuve que entrenar bastante, eh, gracias a Dios no quedé tan mal, este, pues ahí en los nacionales me fue bien, tuvimos, este, buenos momentos, ganamos varios torneos, eh, y así fue como empezó, empezó mi, mi vida de pialador. Ordenando perfectamente las vueltas y la guía de la lazada, que todo esté perfectamente ubicado para que el Charro únicamente se preocupe por bajarle vueltas a la cabeza de la montura, sabemos que en esta segunda gran final, las pitayas son más poderosas. El Chiringa se ha preparado, que defiende los colores de las cuatas de Nayarit. El Chiringa se ha preparado, que en este final ya tiene un sustanación! y si, 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 si y obvia que está el chingo CCD en la primera oportunidad la ubicación de la primera oportunidad tiene el movimiento más adelante en el último segundo y echa de caldo a la cita y ha nacido en el segundo segundo así es que ya lo tenemos aquí vean ustedes, le echa la mirada a donde va a presentar el pial la asada grande como es costumbre de ahí los chiquedores necesarios para poder llegar a la barra viene la yegua, le manda la yegua pasada, levanta, lo lleva y echenle agua que se está quemando el hombre cuidado por ahí los que andan al pial regresó a ver quien le había vuelto puesto el pial de producción a nuestro floor manager, a nuestra switcher, muchas gracias así es que dándose el encargado defendiendo los colores del rancho las cuantas de Nayarit del equipo en la pasada edición y la del 2018 obtuvieron en segundo lugar así ya preparándose José Andrés Aceres Aceres y le calcula se acomoda le manda y... pial, 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 pial así consiste el objetivo el encargado José Andrés Aceres Aceres el Chiringas calificación de la tercera oportunidad que ha remolineado hacia adelante 18 una adicional por tirar por un metro de distancia 19 puntos bueno pues ahora lo que voy a hacer es parchar mis guantes de entrenamiento este... tengo mis guantes de charrear, tengo mis guantes de entrenamiento este... los de... los de entrenamiento los uso un poquito más duro esos ¿para qué? para que me duren más piales para poder tirar piales piales y que me duren un poquito más este... lo que hago pues es quitarles el parche que ya usé, el que ya se acabó este... esto es un tipo de lija que... que al... yo prenderla le quito el resistol o le quito los... los residuos que le queda del... del parche pasado entonces aquí le doy una... acabada al... a lo que es el pegamento y ya pues... este... a... a cortar el... el cuero que es lo que le vamos a poner de... de parche aquí estamos en... en la oficina de... de... de Hugo Madrigal, el capi mucha gente ya lo conoce es... es la persona que me hace mis manillas es la persona que me hace este... todos mis guantes y... y la verdad que... que... pues... son de muy buena calidad y a mí en lo personal pues me gustan mucho este... este... hace la forma pues del... del parche más o menos... más o menos tienes que parchar pues por donde pasa la soga que es básicamente lo que se va a quemar no es necesario parchar todo el guante o un parche grande o sea simplemente por donde va a pasar la soga ¿para qué? pues porque... solamente ahí se va a quemar o sea las... el guante... se marca... y... y... y ya prácticamente sabemos por donde más o menos se va a quemar pues aquí ya vamos a pegar el parche con lo que es... un pegamento... dos mil... este... por... por lo regular siempre... este... parcho aquí mis guantes... este... Capi hoy no quiso salir en... en cámara... pero... pero pues aquí es donde... donde arreglo mis cosas... donde estoy aquí con él... este... la verdad que... es... es una persona él que... que lo conocí... cuando era niño... las primeras manillas que... que... que yo le compré... este... de lo más feo que me he puesto... no, no, no... cuando... una vez que me dijo... oye yo vendo manillas y lo conocí... dije... ah pues hazme unas... de las manillas más feas que me he puesto... te lo juro... y pues ya poco a poco se fue... este... perfeccionando y le... le fui diciendo que... que... que es lo que... pues a los charros nos gusta... no nos gusta... este... porque pues ahora sí que... es de... de gustos... hay personas que les gusta el guante grueso... hay personas que les gusta un guante delgado... entonces... pues es... es... de gustos a... acomodar el guante a la mano... porque pues... ahora sí que todos tenemos la mano diferente... entonces... pues ahí poco a poco Capi ya se ha ido... este... perfeccionando y... ahorita creo yo que es... pues son de las mejores manillas que... que hay... mira aquí... por ejemplo yo en lo personal yo... mi soga pasa por aquí... un poco por aquí y por aquí... entonces... pues es donde... son las partes que vamos a cubrir para... pues para no... 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 no quemarnos... por... por lo regular... este... entrenando un guante... como este así parchado... me... me dura unos... unos cinco o seis piales... unos cinco piales... y... y... en charreada pues... como... es la soga larga... ya se lo expliqué... es la soga más larga... o sea... son yeguas más... pues más difíciles... casi te dura un pial nada más el guante... un pial y... se... 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 rompe todo el parche... y pues ya tienes que cambiar... por... por lo regular... la mayoría de los piales llevamos de tres a cuatro guantes por charreada... ahora sí que como los futbolistas a lo mejor que los niños quieren... este... usar los tenis de algún... de algún... este... jugador famoso... este... ahorita la verdad que... pues por ejemplo si... no sé... por un decir... Enrique Jiménez... Juan Pablo Franco... traen algún guante de algún color... algo que los distinga... pues los niños... claro que lo van a buscar... claro que... son los ídolos de la charrería... y van a buscar el... el... el tener un guante así... entonces... es... es... es muy padre todo esto que... que vaya evolucionando por... por eso... por... por bien de la charrería... por bien de todos los niños... es muy bonito... los accidentes en los piales... pues es muy común... el... el volarse... el... el dedo... ahora sí que el dedo gordo... es... es el más común... ya que... antes... no... no... creo yo que no se usaba... lo que es el guante... pero bueno para mí... este es un guante... antes pialaban con lo que es la manilla... o sea... manilla... que tienen los cinco dedos... pues separados... entonces creo yo que antes era más peligroso... el... el volarse pues cualquier dedo... porque... aquí pues tienes los cuatro dedos protegidos... o juntos se puede decir... y el único que queda solo es este... es este... fíjate que... es algo muy difícil... porque... pues... cuando... cuando te toca... te toca y... trata uno de hacer lo más cuidadoso que puedas... pero... si... la soga... se lleva todo... la verdad que... la soga es muy brava y... y... un segundito... hace que... que... que te lesiones... que te... que te lleves un dedo... que te machuques... ojalá y... más adelante exista algo para... pues cuidarnos las manos... cuidarnos los dedos... y... y... aquí este... esta manilla... pues por lo regular... para entrenar... los... los parcha 1... al igual que los... los guantes... este... para charrear... pues si... si las uso... prácticamente... en lo que son... una manilla nueva... este... que nada... al igual que los guantes... nada más la uso para charrear... para entrenar... hago... este... me hacen ciertas manillas... poquito más duras... para... pues para que me aguante más... porque pues entrenando tiras... quince... 20 manganas... y... pues nada más tres... entonces pues... también... tratamos de... 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 de tenerlos parchados... de tener... la mano bien protegida... para evitar... quemaduras... porque a la larga... pues... las quemaduras... pues te hacen... este... entorpecerte... a veces... si andas quemado... pues en cualquier cosita... te... te pegas... o te lastima... o sea... te... te... te duele... entonces pues lo ideal... es desde el entrenamiento... cuidar tus manos... porque prácticamente... pues todo lo que hacemos... es... con nuestras manos... en la charrería... y hay que cuidarlas... para entrenar... usamos otra madera... que es un poco más dura... esta madera se llama... guayacán... esta madera... nos aguanta... de dos a tres entrenamientos... si tiramos muchos... pues a lo mejor no más uno... pero... pero... es diferente... como el de las charreras... que se fijaron que... que rellenaba... después de cada pial... aquí no... aquí puedo tirar... diez, quince... veinte piales... y va a seguir la silla... este... pues sirviendo pues... y sin... lo que te comentaba... de... para entrenar... usamos una soga... un poco más cortita... que nos quepa todo... en la mano izquierda... nos hace más cómodo... el entrenamiento... para nosotros... y para los kawaiis... por lo regular... según como ande... a lo mejor este... vialando... pero... por lo regular... de diez a quince tiros... por entrenamiento... es lo que... lo que... procuro... tirar... ahí va... ¡Ey! 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 Mira... normalmente... en los piales también... no nomás entrenamos... nosotros... también hay que entrenar los kawaiis... también hay que... hay que mantenerlos... o sea que... que el... que el caballo... después de una charreada importante... después de pialar yeguas difíciles... grandes... este... también hay que calmarlo... de repente hay que entrenar con yeguas... este... pues más sabrositas que él se sienta relajado con esta madera ellos no les molesta tanto el lomo porque porque la madre es muy dura entonces no les no les duele lo que es el pial entonces pues se relaja un poco a poco este a veces hay que tratar de de alguna yegua dejarla pasar sin tirarle para que el caballo no se enseña a en todas irse e irse que no sepa que se tiene que esperar que otro se tiene que ir más rápido entonces pues es un poco de lo que yo hago para que los caballos sigan en buen ritmo ¡Ey! 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 El que uno tira a lo mejor un piel bien y se sale ahora sí que no hay explicación para eso. Son cosas de la charrería que no tiene explicación el por qué se van a la verija o el por qué a veces se salen. Puede ser que a lo mejor sobró poquita soga o algo así, pero bueno. Siempre es primordial que entrenando y charreando si sientes un rollito mal es preferible volverte a enredar y más entrenando hay que cuidar cada detalle porque en un pial puede ser peligroso. ¡Ey! 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 el dedo aquí, otros meten los dos dedos para tener más fuerza, inclusive unos con el dedo gordo aquí para tener mayor macicés en lo que es la rienda del caballo y tener más control del caballo, así hay más control, es un poquito más incómodo para mí, entonces como lo que te decía de tirar un pie al cómodo y si tu caballo está jalando bien y sirviendo bien, entonces puedes dejar la rienda aquí en este dedo y es más cómodo, más libre tienes tus rollos. Y ya a la hora de que haces tu lazo, pues para mí ya es más cómodo el poder acomodar los rollos aquí y pues no te estorba nada la rienda. Aquí el lazo, pues es cada quien ahora sí que a su gusto, yo hago un lazo, pues puede decir mediano, a veces grande, este, mi hondilla no me gusta tan abajo, ¿por qué? Porque entre más abajo es más difícil que la soga abra, entonces con la hondilla un poquito más arriba, la soga tiende a abrir más y que llegue la soga mejor en la barda. Ponga atención, no me va a decir que la rube, ¡eh!, apagar, jajaja. Hay diferentes tipos de caballos que hay en la charrería, hay caballos muy buenos maestros que los traen los mejores pialadores que prácticamente ya saben lo que tienen que hacer, dan la vuelta a solos, este, inclusive por ahí han visto que hay caballos que se halagartan, que hacen fuerza para detener la yegua, hay caballos que se hacen un poquito para la barda, como lo es el caso del mío, a veces cuando, cuando voy un poco apurado, que va la soga corriendo muy recio, este, a veces el mismo caballo siente y se hace para la barda, eso, eso me ayuda a mí a veces a no reventar sogas, ¿por qué?, porque está el caballos movimientos y por algo que llega una vuelta, pues, está el caballo en movimiento, no se revienta, la soga amortigua, ¿sabes?, cuando está un caballo muy sentado, muy, haciendo fuerza, se te viene una vuelta y, pues, es fuerza contra fuerza y no aguanta la soga. Entonces, pues, son diferentes cuestiones, este, de gustos y de caballos. Sí, mira, mi caballita, pues, es un caballo muy grande, este, que está todavía nuevo, todavía no lo he sacado de charrear, este, se está enseñando, este, hay poco a poco, yo creo que ya más adelante lo van a ver ahí participar, yo creo que va a ser el suplente del que tengo ahorita, este, yo creo que todos los piedradores deben de, y lo hacen, los piedradores buenos tienen dos o tres caballos de piales, porque no, con el ritmo de charreadas de, que tenemos, este, no, no es posible que un solo caballo aguante, aguante todo, todo, todas las charreadas, pero para las charreadas, este, normalmente es soga por tiro, es una soga cada tiro, diferente, la vas cambiando, yo, aunque lo falle, la cambio a veces. ¡Ey! 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 ¡Suscríbete!